Como parte de la estrategia de desarrollo del modelo de salud regional, el CILAI desarrolló un congreso de medicina natural con líderes comunitarios e indígenas de las minas en las ciudades yunas. Siempre, nosotros desde pequeños, nosotros usamos la medicina natural, nosotros nos criamos en el campo y nadie visitaba el hospital. Incluso mi mamá daba luz en casa y era atendida con medicina natural. En el marco del mejoramiento de las capacidades de cada uno de los líderes, también validaron la guía de información del crisis SIGNI. Actualmente estamos haciendo un congreso departamental sobre la validación de la guía del crisis SIGNI, que es uno de los principales problemas que tenemos. Más en los municipios donde tenemos las hernias de Quito, de Aragna, ¿verdad? Y también estamos haciendo una evaluación del avance que hemos tenido en nuestra medicina natural. Esto lo estamos haciendo con líderes de salud, red comunitaria, con chamanes, con curanderos, sobadores, parteros, pero también con pacientes, con pacientes que han tenido el beneficio de la medicina natural. Como parte de la estrategia de desarrollo del modelo de salud integral de la costa caribe, el gobierno de Nicaragua ha construido en los municipios de las minas clínicas para la atención de salud con medicina natural. Ciuna Antonio López